El poder de convocatoria que mencioné hace un momento traspasó toda frontera, ya que Coraima y Cristian también acudieron al llamado de ambientar el malecón con talento del bueno. Ellos forman parte de un grupo de bailarines de Pánuco que organiza la misma Casa de la Cultura y que han participado en diversos concursos alrededor del país, poniendo siempre en alto el nombre de ellos mismos, de su grupo y sobre todo de su adorado Pánuco. Estos jóvenes muchachos con anticipación prepararon las palabras que quieren que su audiencia reciba de ellos. Mi nombre es Coraima Cassandra Cruz Moreno y como dijo mi compañero, queremos invitar a toda la gente que nos está viendo por este canal a que vengan a visitar la ciudad de Pánuco, Veracruz. Mi nombre es Cristian Escalante Delgado y quiero invitar a toda la gente bonita de los diferentes estados a que vengan a visitar a Pánuco, Veracruz. Y también ahora con el corazón en la mano tratan de explicar su sentir al estar en la pista. Pues nos sentimos muy orgullosos, como ya mencioné, de representar a la huasteca Veracruzana. Sabía que llegaría este momento como el culmen de cada programa. Sabía que me preguntaran o no, tendría que aprender yo a bailar el huapango. Suerte que mi maestro es todo un artista en lo que a esta área se refiere. Yo que me creía buena bailarina, creo que no es del todo cierto. Para este arte definitivamente se necesita una habilidad que me imagino ellos traen en la sangre. Pero Corayma y Cristian no se angustian por mi falta de práctica. Prefieren ignorarme y mientras ellos escuchen música, se irán bailando. Respaldados por una familia que sabe la dedicación que conlleva la pasión que comparten, Corayma y Cristian viven enfocados al huapango. Toda la familia parece ser parte de este baile que con movimientos que hablan por sí mismos, aunque no sean ellos los que están en la tarima, lo viven y recuerdan con igual intensidad. E incluso empiezan ya a educar a los más pequeños para que sigan el camino de un verdadero panuqueño. Ellos sí saben bailar loco mucho, pero no importa, por lo menos de aquí aprecié todo perfectamente. Bien, diferentes tipos de huapangos, la alegría de los niños y yo realmente emocionada de ver la felicidad con la que bailan y lo que transmiten. Me gustó, me encantó, me fascinó. Y ahora me gustó, me gustó, me gustó. Es chiquita, eh.